¿Cuál es el secreto? Puede ser que al final les va a adjudicar las bases, esta es para China, esta es para Rusia, esta es para Turquía. Ese puede ser parte del secreto. Ese puede ser el secreto. Ese puede ser el secreto. Lo cierto es que de la revolución se puede esperar cualquier cosa. Decía el criminal genocida Ernesto Che Guevara, en la revolución lo extraordinario se hace cotidiano. Es decir, así justificaba él las salvajadas que se hacen en tiempo de revolución. Bueno, de ese señor se podía esperar cualquier cosa. Noel, Guaidó no descartó pedir la participación de organismos internacionales en las primarias del año que viene. Están desesperados porque, obvio, nuestro compromiso con el país es impulsar una primaria presidencial 2023 vigorosa, robusta, no excluyente, no discriminatoria. Dice que se convierte en la verdadera y única primaria presidencial. Pero, están pidiendo que se extienda el plazo de postulaciones. O sea que, ¿no se postula nadie o quieren más? Quieren más. Mira, el bochincha es para todo el mundo. Viva la fiesta democrática. Aquí todo se soluciona con una campaña electoral. Y así sí, dos gendras en Venezuela. Por eso Venezuela está en Líderes. Porque es un asunto realmente avergonzoso. No se entiende al principio. Se encuentra en una tiranía. Por eso es el bochiche. Los liderazgos de este tipo no se deciden por esquemas electorales frente a una situación como esta. Se deciden porque el liderazgo, porque el líder se siente. Porque el líder está, tiene una conexión directa con la ciudadanía. Porque en todos logra ese líder la oportunidad de generar un acuerdo claro de apoyos. Y no se ve este tipo de estupideces como las que se proponen aquí constantemente en primarias y consensos. Y cada uno de estos chistes que ha vivido Venezuela en todas estas crisis electorales. Por supuesto, como hemos explicado, desde 1999 lo que se llama Venezuela es un teatro. Y en lo referente a este esquema electoral, cada una de estas cosas. Y se acabó con el Estado de Derecho en 1999 con la constituyente. Entonces, cada uno de estos se prestan a su etapa de chiste. Y intentan mover al país a que se sume al teatro que ha hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia. Durante todos estos años. Y lo van a volver a hacer, lo van a lograr. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el país cuenta con muchísima velita. Cualquier cantidad de venezolanos sin el más mínimo respeto por ellos mismos. Es una cosa realmente vergonzosa. Y es algo que no tengo ningún reparo en decirlo. Para mí cualquier persona que esté con la pendejada de estar hablando de primarias o de esquema electoral para ir contra el chavismo simplemente no se quiere. No es que no quiera a venezolanos, no se quiere, no se respeta. Es lo más mínimo, no se respeta. Es alguien realmente que su pensamiento político vale cero o menos. Porque la realidad te ha demostrado que estás hablando. Porque no es una tiranía. Una tiranía que está dentro de un proceso gigantesco a nivel global. Son negras realidades. Y es realmente preocupante que constantemente se vaya simplemente al punto electoral y no se entienda hasta dónde el país está tomado por el proceso revolucionario. No se entienda cuál es el instrumental necesario para poder sacarlo. Cuando no se entiende nada de eso, cuando no se entiende que esta es una discusión entre el trotskista frente al estalinismo que está en el poder, simplemente no se avanza. ¿Por qué? Porque todo es una basura socialista que está trabajando en el mismo sentido. Destruir a Venezuela y mantenerla sumida en el esquema socialista. Sueñan que van a poder hacer... Hay gente que de buena fe cree... Y son simplemente estúpidos políticos. Políticamente son increíblemente estúpidos. El que crea de buena fe esto simplemente políticamente es estúpido. El que lo hace a conciencia es un criminal. Entonces, eso es algo que el resto de la población tiene que terminar de entender. Y tiene que asumirlo para evitar el comportamiento de veleta al cual se va a ver obligado. Cuando comience el chantaje de la unidad. Después el chantaje electoral. Después la estupidez. ¿Y tú qué propones? ¿Qué quieres tú? ¿Que nos matemos todos? Cada uno de esos esquemas tiene que ser rechazado por cualquier venezolano que de verdad tenga amor propio y amor por tu país. Cualquier venezolano con un mínimo de sentido común. Cualquier venezolano que esté consciente de lo que vale Venezuela. Y la oportunidad que tenemos no solo de recuperarla, sino de perder, de hacer perder de vista a este país. Este país tiene todo y todo está por hacer. Tanto está por hacer, Jenny. Que esta semana han sucedido cosas realmente impresionantes en el país. Esta semana ha habido una serie de lluvias realmente fuertes. Increíblemente fuertes. De haber visto imágenes de inundaciones en las principales ciudades del país. Increíbles. ¿Por qué? Simplemente con el mantenimiento. Un país que simplemente hoy es de cartón. Se está desmoronando con un palo de agua. Llueve y simplemente el país se desmorona. Colapsa en todos los sentidos. Por más que sean lluvias fuertes, es eso. Lluvias fuertes. No estamos hablando ni siquiera de una tormenta tropical. Estamos hablando de lluvias fuertes. Lluvias muy fuertes. Que cualquier país medianamente entendido que está en la cuenca del Caribe. Debería tener un mínimo de capacidad de respuesta en cuanto a su infraestructura para poder drenar lluvias. No, Venezuela no las tiene. El chavismo acabó absolutamente con todo. Y esas son parte también de las increíbles oportunidades que tiene Venezuela. En Venezuela está todo, absolutamente todo por hacer. Y Venezuela contará con los recursos para hacerlo. Más allá del increíble endeudamiento que nos va a dejar el chavismo. Estaba viendo una discusión en Twitter el otro día. De una señora que decía que todos eran mentirosos excepto Capriles. María Corina dice que él es el pasado. Él dice que es el presente. ¿Todavía hay gente que puede creer en estos personajes? Claro, hay gente que le prende violas a Chávez. Entonces, imagínate. Nosotros tenemos una sociedad que está realmente perdida. Que ha involucionado políticamente. Tenemos una sociedad dependiente de lo que le hayan marcado en un espacio público político. Tenemos una sociedad increíblemente clientelaria que se queda con ese espacio. En algún momento, Capriles, como gobernador del estado de Miranda, quizá direccionó algún tipo de beneficio en un plan social hacia esa persona. Y esa persona se quedó con ese encantamiento. Estoy allí y este es el tipo. Y ese tipo de cosas son constantes. Eso sin contar la cantidad de laboratorios que brindan las redes sociales. Sí, sí. Entonces, mucho de lo que uno ve en Internet, en defensa de personajes como Capriles, de esas cosas, de estas que lo único que generan es rechazo, son laboratorios muy bien financiados. Y a veces operados bien, a veces operados de una manera increíblemente mediocre que rayan en los ridículos. Que es el común denominador. Lo que pasa es que también en nuestra sociedad hay una necesidad de intentar confrontar. Y es algo muy importante que se tiene que quedar claro y yo siempre se lo intento decir a todo el mundo. Aparte de que lo antinatural no se debate, cosas que son puntuales para entender. No confronten la estupidez. Para nadie es un secreto que todas estas campañas son absolutamente ficticias y financiadas. Aquí no hay peso político real en la población de ninguno de estos liderazgos. Estos liderazgos deciden hacer sin poder mover dinero, hacer una reunión y no pasan de un salón de fiesta de cualquier organización. No cabe. Hay muchísimo. Le van a sobrar sillitas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conexión política. Eso no existe. No hay. Pasamos de la etapa de la orfandad política al rechazo político consciente, político, general. ¿Por qué? Porque entra ese proceso de apatía total. No hay una desconexión de país que es realmente perdida. Pero la gracia para entender lo que está sucediendo dentro del esquema político, más que todo son simplemente laboratorios y maquinarias intentando hacer lo imposible. Y van a lograrlo. Lamentablemente no lo van a lograr. Pero...